Necesito un arma. De acuerdo. Puedo hacerlo. ¡Escuchamos disparos! ¡Me cansé de esto! ¡Cruzó la línea! ¡Qué? ¡La guía está impactada en el capón! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Bien! Están en todas partes. Mira acá que pongo. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Cómo! ¡Eh! ¡Oh mierda! ¡Hijo me! ¡Ah! 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 Este lugar es un maldito laberinto. ¿Qué pasa si muerde a alguien? Tranquilo, no morderá a nadie. Es decir, se podría complicar más la situación. Ya tenemos una situación y nos encargaremos de ella. Atentos, encontrémosla. ¿A dónde debo ir? Supongo que quieres hacer esto por las malas. ¿Dónde están? Hace mucho frío. ¿Qué pasa si muerda? ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes a dónde ir! ¿Quieres salir? Tendrás que venir a buscar las llaves ¡Suscríbete! 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 Pero, niña, todo estará bien. Sabes, me sigue sorprendiendo. Oh, no. Allí está... Es una lástima que no quieras recapacitarla. Pero es muy tarde ahora. Corre, conejito, corre. No, no, no. Oh, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí las cosas de Eli? ¿Qué? 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 Oh, Dios. Debo encontrarla. Debo encontrarla. Dios santo. Eli. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Dios santo, Dios santo. No es eso. Supongo que no. No es tu estilo, ¿no? Puedes intentar rezar. Púdrete. ¿Crees que me conoces? Bueno, déjame decirte algo. No tienes idea de lo que soy capaz. ¡Eli! ¡Detente, detente! ¡No me toques! Está bien. ¡No! Soy yo, soy yo, soy yo. Mírame, mírame. Soy yo. Intento. Oh, pequeña. Está bien. Está bien. Todo está bien. Está bien. Sólo spell. want Right. La bendición. Gracias.